Siete de la mañana con tres minutos, momento de salir a exteriores. En el mercado de sauces nueve se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar para comentarnos cómo anda el tema en materia de medidas preventivas a propósito de la presencia del COVID-19 en el Ecuador. Adelante, Jorge, con tu reporte. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Amables televidentes, muy buenos días. Efectivamente, estoy ubicado en el área de comidas del mercado de sauces nueve, reconocido centro de abastos del norte de Guayaquil, donde se vende el buen ceviche y producto de buena calidad. Pero hemos acudido hasta estas instalaciones porque lastimosamente los mercados no son ajenos a los problemas que ha causado el coronavirus en Ecuador. Afortunadamente, las autoridades están trabajando a la picada para evitar lo que suele ocurrir, especulación en los precios de los productos de la canasta básica. Y asimismo, para garantizar la buena manipulación de los productos alimenticios que se expenden acá en el mercado de sauces nueve. Claro, y para mejorar también la percepción de los usuarios, de los clientes que vienen a consumir estos alimentos. Para ello, conversamos con el coronel Bayron Herrera, jefe del Departamento de Mercados Mayoristas y Minoristas de Guayaquil. Buenos días, estimado oficial. Recuérdenos, ¿qué medidas se han tomado para garantizar el buen servicio en el mercado? Bueno, los mercados de Guayaquil y en esta ocasión, mercado de sauces nueve. Bueno, siempre los mercados se han mantenido limpios. Ha sido una política nuestra de que los mercados permanezcan completamente limpios, aseados. Los comerciantes, como ve, están aseados sus puestos, ellos están protegiéndose para atender al público. ¿De qué manera? Mire, como tienen sus mascarillas, están en sus guantes para poder atender al público. La gente que vende pollo, carne, también tiene esa disposición. Y más que todo, se ha intensificado más la limpieza de pisos, de puestos, paredes, de fin. Más todavía lo que era costumbre hacerlo, ¿no? En síntesis, ¿cuál es el mensaje entonces a los usuarios? A los usuarios que vengan, que el mercado está limpio, que no tienen ningún problema. Obviamente que vienen ellos también con su respectiva protección, pero que aquí está todo limpio, que se pueden venir con confianza. Entonces, que exijan también a los trabajadores, a los comerciantes que utilicen entonces la mascarilla y los guantes. Por supuesto, ellos son también quienes van a exigirles a los comerciantes para que los atiendan como es de bien. Coronel, muchísimas gracias. Conversamos en este momento con el intendente de policía, Álvaro Nieto. Lo estuvo realizando en horas de la madrugada operativos de control en bares y discotecas. Y aún el hombre está de pie, trabajando acá, verificando que se respeten los precios establecidos acá en cada uno de los puestos, para que también no se especule con estos productos que son indispensables para levantar, para parar la olla en cada uno de los hogares acá en el puerto principal. Estimado intendente, buenos días. Recuérdenos, durante el recorrido que usted ha realizado, ¿con qué novedades se ha encontrado? Bueno, por disposición del señor gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, estamos intensificando también los operativos en los diferentes mercados de la provincia. En estos momentos nos encontramos aquí en el mercado de SOS en Nueve. Estamos controlando básicamente que no haya especulación, que no haya alza de precios, que cada puesto tenga su listado de precios y no solo eso, sino que tenga los precios establecidos. También estamos controlando balanzas, que no haya alteración de las balanzas. Todo esto para prevenir la gran problemática que ya toda la ciudadanía conoce, que no se vaya a alterar, que puedan venir y comprar un precio justo y que tampoco se le pueda hacer daño a la ciudadanía. Para hacerle frente al coronavirus y sus consecuencias, es un trabajo integral. También los usuarios tienen que ponerle su parte. ¿Cuál es el mensaje para los usuarios? ¿Qué se les pide a ellos? Bueno, el mensaje para los usuarios como tal es que también puedan prever. O sea, las instituciones hacen su parte, nosotros la ciudadanía también hacemos nuestra parte, tener mayor control de las medidas sanitarias, usar gel antibacterial, si estás con síntomas, dolores, usar las mascarillas. Y pues bueno, cada vez que vengan estos sectores acá también poder cubrirse. El día de ayer muchas personas se volcaron a los supermercados a hacer compras, porque supuestamente va a haber un desabastecimiento de productos básicos. ¿Esto es verdad? No, a ver, la ciudadanía debe mantener la calma. Creo que no estamos actuando bien en cuanto a ello. Sí me percaté del tema del desabastecimiento en cuanto a supermercados. Es por eso que también se están realizando operativos no solo en mercados, sino en supermercados. Y el llamado a la ciudadanía es que puedan mantener la calma, que no causen alteración. ¿Productos habrán de aquí en adelante? Productos van a haber, no van a dejar de haber productos. Constantemente encontrarán productos en los mercados, en los diferentes supermercados. Y actuar como el día de ayer, por ejemplo, se vio en redes sociales como la gente está actuando aglomeradamente en los distintos supermercados, no es lo que se busca, porque justamente lo que estamos evitando es que haya aglomeración, concentración masiva de personas. Y si no nos ponemos de acuerdo, entonces no estamos cumpliendo con las disposiciones que en estos momentos el gobierno nacional está disponiendo. Bueno, intendente, muchas gracias. Claro, se vuelve contraproducente estas acciones de volcarse, ir desesperadamente a los supermercados. Aquí están los agentes de la Policía Nacional también colaborando, constatando. La mano de Santa dice que ya han subido los... Ah, ahí están las denuncias. Afortunadamente aquí están las autoridades para verificar. Por favor, que no se especulen con los precios de estos productos tan necesarios para preparar los alimentos en los hogares. Es entonces el ambiente y el trabajo de las autoridades en el mercado del Sauces 9 Norte de Guayaquil. Fuerte abrazo con todos. Buenos días. Buenos días. Gracias, Jorge, por tu reporte a esta hora de la mañana.